No estoy llorando, es que se están descogrando sentimientos, no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida La miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esa guerra la tengo perdida, porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con alguien está haciendo su vida